¡Goool! Simplemente nos gusta mantener informados a nuestros clientes de lo que está pasando en su vuelo Ya está habiendo un putero de turbulencia Mis queridos paparadas, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy me van a acompañar, no puedo creer, estoy diciendo esto porque extrañaba Ya los viajes extrañaban los vlogs Estuvimos en Qatar, estuvimos en Buenos Aires Regresando con más vlogs hasta le reaccioné En este canal a la rola de Shakira Tirándole a Piqué Y ahora por fin regresamos a nuestra agenda habitual semanal Que es viajar siguiendo la América Alrededor de toda la República Así que si eres nuevo, bienvenido El día de hoy justamente viajaremos a Ciudad de México Y grabarles las reacciones del partido entre América y Puebla Así que nada papos, bienvenidos a un nuevo vlog Güey, ubiquen esto que está cagadísimo En Argentina, ¿se acuerdan en Buenos Aires? ¿Cuánto tardamos buscando la camiseta de Argentina? Bueno, aquí sí está Güey, creo que ya les había enseñado estos asientitos Creo que fue en el viaje antes de Doha Están a toda madre, güey Otra cosa que les quería contar, güey Es que estuvo bien culero el accidente aéreo, ¿no? No sé si supieron, hubo un accidente aéreo por la India Por esos lugares, güey, no me acuerdo ahorita Porque ando todavía muy dormido Pero, güey, es uno de mis peores miedos, güey No crean, yo viajo mucho en avión De que tomo de dos a cuatro vuelos a la semana Y sí me da un chingo de miedo, güey Dicen que justamente el despegue y el aterrizaje Es como que lo más peligroso de todo Y fíjense, güey, ahí justamente fue en el aterrizaje Cuando se voltea, se pierde el control Se murieron todos, güey La neta, bien culero eso, güey Y papus, hemos aterrizado Un poquito de turbulencia, güey Cuando íbamos llegando justo a Ciudad de México O sea, a la mitad del aterrizaje Pero bien, güey En general, un buen vuelo Ahora vamos a llamarle Creo que mi mamá viene por mí, güey No me acuerdo si es Ivano, mi mamá ¿Quién iba a pasar? ¿Qué onda? Bueno, le caemos a desayunar Aquí andan estos cracks Con mi hermano, con mi mamá Y creo que son unas carnitas Ya habíamos venido aquí Creo que una vez se los enseñé Están bien buenas, güey Muy buenos, güey Están a todísima madre Estos pinches alcohólicos Antes de ir al estadio Ya quieren la michelada Pues sí, ahí están, güey Muy buenos, ya Ya aguantaron para el alcohólico este De mierda Ya conocían a Nala Y a Luca Y a Niki Pero no conocían a Yoda Yoda Como todos Como todos Unos momentos después Ya nos pegamos un shower Fui al banco Porque hoy voy a grabar un video Vamos a ver si ese video ve la luz Del día, güey Fui a cambiar dinero al banco En esta morralla Como comúnmente se conoce un chingo De pesos De a cinco pesos Y demás Para grabar ese video Ya se imaginarán más o menos de qué es Lo estarán viendo A mitad de semana en Reels Y aquí en YouTube Acá ando con el perrazo Porque tú eres el perrazo Y hay un chingo detrás El famoso perrazo El famoso perrazo Bueno, estamos a una hora Más o menos una hora veinte De que arranque el partido, güey Y ¿Cómo se llama? ¿Está bien? Y estoy esperando al ganador de la dinámica, güey De Insoyami Ya llegó el tipo de la perra ¿Cómo estás? ¿Está bien? Muy bien, carnal Mister Ascu Saludos, carnal Es de la vieja escuela Desde que se ha directo Es en YouTube, güey Justamente en YouTube, güey De FIFA Así que bueno, güey Aquí ando ya con mi carnal Todo Y ahora sí nos vamos a pasar, güey Para ver Les quiero contar que Compré el nuevo jersey de la América, güey Le estampé el fútbol del Chile atrás Para ver si ya lo tienen, güey Y vamos a ver si lo usamos hoy O hasta el partido contra Mazatlán Bueno, les cuento la situación, güey Se equivocaron con la impresión de mi playera, güey Que tiene que venir fútbol al Chile en grandote Como ya lo han visto Cuando hago así en la entrada a los estadios Y me lo pusieron en chiquitito hasta arriba, güey Entonces es como Pues me da mucha pena Pero pues sí me tengo que quejar, güey Y ya se la regresé, güey Como Bro, es una playera Es un jersey de 3 mil pesos mexicanos Para quien no sabe Alrededor de 160 dólares Pues no mames, güey Lo mínimo que esperaría es que la impriman de forma correcta Así que nada, no Súper buen pedo, nada más sí les avisé Así que Nada, ya me la van a cambiar Ay, perro Ya quedó la nueva del AME Gírala, güey ¿Qué hubo, güey? Ya traemos la nueva, güey ¿Cómo de que no? Muy perra quedó ahí, güey Bastante chido Ya ahora sí con Como debía ser Y suena el fiesta en América Mientras anda aquí el AME Iván, ¿cuánto ganamos hoy, güey? Vamos 2-1 Ojalá Ojalá ahora sí 3-1, güey 3-1, güey 2-0 Ganan América A ver, buena Esa, cabrón ¡Gol! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una desesperidad, cabrón! ¡Una puta parada de la unico que necesitamos! ¡Una, cabrón! Ay, perro El show de medio tiempo Se viene Metallica, güey Nada más no los veo O Shakira No mames ¡Chingada, madre! ¡No puede ser, cabrón! Me lleva la chingada, güey No puede ser, mamón No puede ser en serio, cabrón No le juegas en Dejas y Henry Porque después de ahí no hay ni madres, güey Me remató ¡Escucha! Me remató Y este pantalón va a ir así, güey ¿A qué le pasó? Cuidado No es la misma, güey ¡No mames! Creo que pegó por afuera ¡No mames, por favor! ¡Qué brito golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Ay, me marie, güey! ¡Me marie bien cabrón! ¡Vamos! ¡Sácame esa perra bocha, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Qué perro golazo! Se me deja en todo lo pensé ni dos veces ¡Bota el balón y ¡pum! ¡No mames! ¡Chingada putísima madre, güey! ¡No mames! ¡Es que esto es una puta mamada, güey! ¡Esto es una mamada, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y así es como termina el partido, güey! Es una lástima, se los dije en los últimos clips Que no se puedan mantener las ventajas Yo al menos pensaba que estos primeros partidos Digo, con Toluca iba a ser reñido Pero que América iba a sacar 7, 6 puntos, güey Putísima madre, güey 3 puntos de 9, güey No puedo decir mucho más Muy buenos días Ayer fue una noche pesada, güey Salí, terminé de grabar las reacciones De la América Puebla Llegué aquí Con trabajo, cené algo Y mientras editaba me estaba quedando dormido O sea, estaba fundido, 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 güey Tipo, en un momento dije Güey, ¿sabes qué? Que es mejor dormir y subir la mañana Y luego dije No, no, chingue su madre Aguanta, aguanta, aguanta Toco, 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 toco Y lo alcancé a subir Traigo la boca toda partida Me duele un chingo, güey Creo que sí se nota, ¿no? Me duele un chingo Vamos al aeropuerto Que son ya las 7, 45 Y mi avión despega a las 10 Entonces hay que estar ahí a las 9 Un poquito antes Les digo algo, güey Ya estoy en el aeropuerto Y no hace frío, güey Es algo que me extraña muchísimo Me bañé ahorita en la mañana y todo Cero frío, güey Güey, como que cambiaron Al grupo de seguridad De las bandejas del aeropuerto No mames, güey Son las personas más tardadas Que vi en mi vida, güey Te los juro, güey 20 minutos para 3 personas Es una mamada, güey Pero bueno, ya pasamos Todavía nos quedan como 40 minutos Así que iremos ahí a la salita A tomar algún cubo A desayunar algo rápido Y ahí pasamos a la sala de abordaje Y ahora sí, papús Hora de ir Todo bien No es como que Me quiero maltritear Ni mucho menos Pero güey Ya habíamos tocado tierra Habíamos Como habían tocado las llantas, güey La pista de aterrizaje Y volvimos a despegar Mamón O sea, en este momento Estamos nuevamente en el aire Puta madre Bueno Ya estamos dentro de Tenemos que efectuar esta maniobra Para que sea un aterrizaje seguro Es por la Lo seguro de ustedes Y de la población Y que no se preocupen Vamos a efectuar otra aproximación Un aterrizaje normal Simplemente Nos gusta mantener informados A nuestros clientes Lo que está pasando en su pueblo Está viendo un putero de turbulencia, güey Por favor, güey Que frene el cabrón Era aceptable Después de la fecha Eh, ya llegué a casa Si se preguntan por qué hablo bajito Es porque Tiago está dormido, ¿no? ¿Hace mucho o hace poquito? Poquito Poquito Ay, la cara, a ver Esos hearts Ay, qué hermosos No te lo puedo creer Hermoso, güey ¿Y esa paleta quién te la dio? Hola, Arabe Hola, Ara ¿Todo bien? Ay, si Si puedes hablar Aunque no puedas Hola No, está arriba De su cono, güey No sé qué Le pusieron un cono Porque tiene una Lastimadura en su patita Y el cabrón Se la chupa, güey No, no, no Se le va un poco mejor Pero bueno No sé si se lo podemos quitar ya Como de costumbre Tiaguito está dormido Pero no se preocupen Porque no voy a cerrar aquí el vlog Como siempre llegando Sino nos van a acompañar En este domingo En casa No creo que salgamos Pero nos van a acompañar En este domingo A ver qué pedimos de comer Al ratito hay que grabar Predicciones y demás Adivinen ¿Quién despertó? De su siesta Uy Tiaguinho Usted lo ve más grande Yo lo veo enorme El güey Enorme Diles hola Me quito para que le enfoque la cámara Hola Ay, oye Al final nos decidimos Por unas hamburguesowas Mientras que estos Le están entrando Duro Duro al elote Tiaguinho Duro al elote Y también Franchi Que ya le he Ya le he de esas mordidas De ratón Miren papus Pusimos ese Ahí después de comer Pusimos ese espejo Ahí Se ve cool ¿No güey? O sea Nos gustó Para que quedara arriba De esa mesita Al lado de la entrada Está chido ¿no? Creo que ya les había mostrado ¿No? En alguna otra ocasión El cuarto de Franchi Güey Aquí es donde Regularmente Se ponen a jugar en la tarde Aquí los trae Juli a jugar Es un lugar más seguro Porque es un lugar más cerrado Ahora que Tiago está súper gateando Este es un Safe room ¿Qué te regalo Ivana? ¿Qué te regalo Ivana? Ah, mándale un beso a Ivana No puedo con Milo güey Y su cono Mañana sin falta Aquí es donde vamos a terminar Este vlog Sí, es el siguiente día Hoy ya es lunes 20 No sé qué De enero Y ahí está Julieta Que va a saludar con su manita Como siempre que se está escondiendo Amor Y ahí está Francis Que ya se va a la escuela Y dice adiós Adiós Bueno papus Son las 7 de la mañana Son las 7 de la mañana Gracias por habernos acompañado En un nuevo vlog Les pregunto que Julieta Va a estar disponible Para aparecer el siguiente Estuvo chido Fuera de los aviones Estuvo chido Y en América Vale un poco madre Pero bueno Nos vemos En más videos en este canal Ya saben que estamos subiendo Mucho contenido Y por supuesto Que también haré el viaje Para el partido contra Mazatlán Cuídense mucho No se olviden Que cada video es un viaje Al pasado gratis No se deje Suuuu